¡Scratche feminista a Luisito comunica! Cada vez son por menos motivos. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Cotecaza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y... Otra chorrada feminista, de verdad. Otro youtuber grande que ha tenido que aguantar las chorradas de las feministas. Luisito comunica, un youtuber de viajes, que lo que hace es recorrer el mundo y enseñarlo, pues por lo visto ha hecho algo que no ha gustado nada a las feministas y ha acabado pidiendo disculpas. Ya veréis por qué motivo. Por lo visto ha subido a su Instagram esta foto. Sí, esta foto ha sido el desencadenante y demás. Básicamente sale él con una bebida, que sale mezcal, pues tus n... serán mías. O sea, es lo que pone en la botella. Y por lo visto se ha puesto con su novia, que es su novia, y que ha participado ella en la foto, y se han puesto haciendo la broma esta. Una broma que no ha sido ella ni obligada ni nada, que le ha apetecido, ha querido y lo ha hecho porque sí. Porque tiene la libertad para hacerlo. Y esto, ¿cómo se lo han tomado las defensoras de la libertad de la mujer? Luisito comunica en la foto con su novia que generó un mar de críticas. Las disculpas del youtuber. El famoso youtuber Luisito comunica publicó una foto promocionando una botella de líquido de la risa con el cuerpo de su actual pareja. Ojito, ha salido el cuerpo de una mujer. Oh, Dios mío. La misma fue criticada por decenas de usuarios de Twitter e Instagram. Horas más tarde ofreció disculpas en las redes. O sea, como aparecía la novia, pues tuvo que pedir disculpas porque... Una mujer no tiene que tener la libertad de aparecer en fotos, por lo visto. Está muy bien que las propias mujeres, pues, hagan sus fotos en Instagram y todas estas cosas. Eso, bueno, les flipa a las feministas. Pero cuando una mujer, pues, sale con un hombre, o sea, un hombre y una mujer, eso es horrible. Pero las f***, quitándoselo todo y protestando, eso está muy bien. Emm, yo no veo coherencia en ningún sitio. De verdad, es que esto es absurdo. Y ojito con las disculpas que ha puesto Luisito comunica aquí en Twitter y tal. Es que reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada. No, no es inapropiada. Es que estás con tu novia, estás haciendo una broma, estás pasándotelo bien y lo compartes con las demás personas. Un chiste con el que os habéis reído vosotros. Que no, pues, que no, que no, que no ofende, es que no se mete con nadie. Eso es un chiste sin más. Es muy inocente. ¿Por qué pides disculpas por algo así? ¿Por qué te rebajas frente a toda esta locura? De verdad, es que esto es tremendamente absurdo. Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué haces esto? Y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Sí que es gracioso. O sea, si lo has hecho es porque es gracioso. Te ha hecho gracia, lo has hecho. O sea, ¿qué tontería es esta de que no es gracioso? Si es que, si, ¿por qué motivo lo has hecho si no? Cuéntame. ¿Qué te lleva a hacerlo si no que te ha hecho gracia? Es que obviamente para ti era gracioso. Y lo es. Lo que pasa es que las jueces de la moral y del humor han decidido en asamblea que no, que eso está mal. Por lo tanto, no nos puede hacer gracia a nada. Es un chiste malo, evidentemente. O sea, no es la gran cosa. Pero oye, si te hace ilusión, pues dale caña. Es que, madre mía. Aunque simplemente me dio risa el nombre de mi... Y no pensé en el fondo de su significado. Me doy cuenta de que esto debe parar. A ver, te hizo gracia lo del subtítulo, lo del texto allí, que hemos visto todos. Si se te dio risa, es que es gracioso para ti. O sea, gracioso, risa, risa, gracioso. Es que está ahí. O sea, esto es un poco contradictorio, ¿eh? Por cierto, si estás viendo esto y quieres ver muchísimo más, yo te recomiendo que me sigas en Twitch, donde estoy ahí comentando un montón de estas chorradas. Comento vídeos, artículos, noticias, opiniones. Doy mi opinión, doy un montón de cosas. Y son cosas que me vais pasando vosotros mismos. Si tienes por ahí un vídeo o un algo que quieras que yo comente, vienes ahí a mi Twitch y me lo pasas, me lo envías por el chat y me dices, comenta esto y lo comentamos. Y estos extractos no se van a perder, sino que los estoy guardando, los estoy resubiendo en mi canal secundario Cosas y lo que surja. Aquí en la descripción y en el comentario fijado te dejo los dos links. Aquí en YouTube, Cosas y lo que surja y luego en Twitch. Y no, el humor no debe parar. El humor mola, el humor está guay. El humor es increíble. Pero ¿por qué tanta locura contra el sentido del humor? Es que la gente esta nos quiere tristes a todos. Es que es impresionante como están tristes ellos, pues lo quieren contagiar. Y no quieren que nadie disfrute de la vida. Por favor, no dejemos de disfrutar de la vida porque a estas personas les pueda sentar mal. Oye, lo siento mucho, pero, pero, pero... Es que las cosas se tienen que igualar hacia arriba, ¿no? En el caso de igualarse, igualar hacia abajo... Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza las bromas que jamás debieron ser graciosas. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Eh, los chistes de... Pues no son malos. O sea, es que es absurdo. Ni hoy ni nunca. No has hecho nada malo, Luis. Luisito. No has hecho nada malo, de verdad te lo digo. Gracias por regalcármelo. Seré mucho más consciente de lo que publico. Esto es absurdo. Es que, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Y cómo se lo toleráis? Es que, por cuatro locos, haciendo chorradas... No sé, es que... Es que tendrías que haber puesto tu el... A la próxima, es que te hacen eso y ponéis los dos. Eso es lo que tendrías que haber hecho. No, es que... Es que, de hecho, te acabas de hacer una bajada de pantalones. Figurada, en vez de una literal, como deberías haber hecho. Muchas personas se han indignado con la publicación y decidieron emitir un comentario al respecto. Señalando al youtuber por... A la mujer. Aquí no se está... No, nada. Es que se está hablando... Culito. Ya está, culito. De verdad. Es que tenemos cuatro años. Tenemos cuatro años que no podemos hacer esto. Y encima, lo mejor de todo es que estas feministas, luego en sus Instagram, lo hacen masivamente. O sea, les encanta enseñar y demás. Ufff... Y quieren normalizar el cuerpo de la mujer. Y es que es absurdo. Y por tratarla igual que a un objeto. Pero que no, que no, que no. Que no hay objeto aquí. No hay objeto. Es que simplemente está enseñando una parte de su cuerpo. Ya está. Es absurdo. Es que no tiene ningún sentido. Oh... Y por supuesto que Luisito debería tomar nota de esto porque se trata de una personalidad que tiene muchísima influencia entre miles de personas. Sí. Sí, la verdad es que sí. Debería apoyar el sentido del humor. Y es lo que él en origen quería hacer. Defender el humor. Lo que pasa que mira, se ha tenido que retractar porque le da miedo. Porque no sé muy bien el motivo. Pero es que... De verdad. Hablando en serio. ¿De verdad creéis que este tipo apoya toda esta locura? O simplemente pues... Tiene miedo a perder visitas o a tal. O a la reacción que pueden llegar a tener. Porque estas personas pues no... No miden mucho. O sea, se les va y tiran para adelante con todo. Ya hemos visto en Estados Unidos lo que ocurre. No lo sé. No sé qué miedo tendrá. No sé por qué hará esto. Pero es que es tremendamente absurdo. No ha hecho nada malo. Y adelante con eso. ¿Por qué una mujer no puede decir libremente... Porque todo esto ha sido en plena libertad. Aparecer en un chiste de esta manera. O sea, libertad para la mujer. Pero simplemente para hacer lo que la feminista le permita. Quieren sustituir al patriarcado por ellas mismas. O sea, que el patriarcado este imaginario que se han inventado desaparezca. Pero que la mujer pase a estar totalmente subyugada por el entramado feminista este. Que le dice ahora lo que puede hacer y lo que no. Es que es absurdo. De verdad. O sea, meterse en cosas así... No lo entiendo. De verdad que no logro entender cómo hay tantísimas personas. No solo mujeres. O sea, mujeres, hombres y todo. Que aceptan esto. Que les parece bien... Pues que no puedan hacer estas cosas. Esto es una broma de niño de 5 años. Ver... ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! Y ya está. Esto es una broma de Shin-chan. O sea, Shin-chan haría esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Ume! ¿Qué tal? Y qué? También... Pues tenemos que estar en contra... Es un problema Shin-chan. ¿De verdad el mundo va a peor por culpa de Shin-chan? Pues no. Pues no. No hay problema. Realmente no entiendo nada. De verdad. Esto es terrible. Esto es absurdo. Esto no tiene sentido alguno. Y yo como veo tantas chorradas que las mujeres... Pues no pueden hacer todas estas cosas y tal. Porque es que las mujeres están forzadas a... No, no, no. Pero... Me he hecho yo only... Me he hecho only... Pues sí. Me he hecho only... Y ahora seré yo el objetivizado. Os dejo que me objetivicéis. Que me oprimáis y demás. No voy a des... Evidentemente. Lo que haré allí será enseñar ejercicios, entrenamiento, gimnasio, cómo muscular, cómo entrenar y todo eso. Pero, pero, pero bueno. Yo qué sé. Ahora pues estoy muy oprimido porque me he hecho una cuenta en esa web. Y esto está muy mal. Ahora las feministas me apoyarán muy fuerte, supongo. O sea, digo yo. Pues sí. Os lo dejo en la descripción. Y en el comentario fijado. Y ahí está. Por los loles. Disfrutadlo. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres ver muchísimo más, colabora en Patreon. Colabora en Paypal. Porque es triste vivir de donaciones. Pero más triste vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta. Comparte a la de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora por supuesto, pues puedes suscribirte aquí. Que así acaricias a Moguri. Dale un clic, es una caricia. O si no, ver más vídeos aquí. A ver si te convenzan. Y luego, claro. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Deja tanta chorrada de niño 5 años. ¡Gracias!